Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en donde la autoridad entregó un informe de lo que fue el accidente ocurrido este jueves en inmediación a la carrera 28 de Barranca Bermeja. El comandante de esta Inspección de Tránsito, Fernando Lizarazo, entregó detalles de cómo sucedió este accidente en el que una persona terminó con heridas graves. Un accidente que ocurrió en el día de ayer, aproximadamente a las 10 y cuarto de la mañana, donde el conductor de un vehículo tipo automóvil que va en sentido vial norte-sur, bajando ahí las de copas, punto cero, sitio conocido como el punto cero, al parecer pierde el control de su vehículo por una falla mecánica, esto es materia de investigación. Se va contra el separador central, pasa por encima de este, ocasionando un volcamiento total de su vehículo, del otro sentido vial venían unos motociclistas, dos de ellos, los cuales este vehículo choca contra los motociclistas. Se presentaron cuatro personas lesionadas, los conductores y un pasajero de las motocicletas, y el conductor del automóvil que sufrió unas lesiones, unas laceraciones. De estos, pues hay un conductor con una lesión bastante seria, fueron remitidos a centros asistenciales, donde están siendo atendidos. El proceso como tal, como hay heridos, pasa a la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja reveló que la persona que conducía este vehículo involucrado en este accidente no portaba su licencia de conducción ni tampoco el seguro ni la mecánica del mismo. Además, señaló que a esta persona ya se le inicia un proceso de judicialización por los daños causados. El conductor del automóvil no tenía ningún tipo de documentación, su conductor no tenía licencia, no portaba su seguro obligatorio ni revisión térmico-mecánica al día. Por tal motivo, se procede a la elaboración de los comparendos respectivos. Por último, la autoridad envió un mensaje a los conductores para que tengan al día toda su documentación de su vehículo, ya que esta práctica es una de las más peligrosas del mundo y se pone en riesgo la vida de los demás actores viales. Tenemos unas responsabilidades y en cualquier profesión o en cualquier actividad existen unas reglas, unas normas que debemos cumplir. La actividad de hacer parte del tránsito o de la movilidad es una actividad de las más peligrosas a nivel mundial porque todos los días nos dejan muertos y lesionados. Por eso se crean unas normas donde se le pide a los propietarios de estos vehículos mantenerlos con su seguro al día, su revisión térmico-mecánica al día, tener la respectiva licencia de conducción, el conductor. Por más de una hora se generó un trancón de grandes proporciones en este sector de Barranca Bermeja debido a la gravedad del accidente y también mientras las autoridades realizaban las investigaciones pertinentes. Esto es todo por el momento, compañeros. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, informó para Enlace Noticias, Jaira Porras.